Bueno, yo soy Alberto Rocasolano y esta es la T-Rex Solo Swift, una zapatilla que yo he probado bastante para la aproximación, es nueva y bueno, se asemeja un poco a la solo normal, pero esta tiene la suela de tilt completa. Yo creo que han ganado en eso porque aquí al estar un poco separada, sí que es verdad que la traction luego tiene buena adherencia y la durabilidad es mayor, pero con esta ganamos una comodidad a los ascensos bastante mejorada. ¿Calientas con esto? Sí, 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 se puede calentar bastante cómodo en algún boulder así más facilillo y la verdad que bastante contento con esta zapatilla. Pues yo soy Carlos Suárez y en esa misma línea tenemos la Scope, que la tenemos en corte más bajo y en corte medio, o sea, mid, lo que llamamos una mid. Y esto tiene toda una historia, tiene todo, bueno, pues una esencia que tiene que ver con aproximaciones a sitios de montaña escarpados, complejos, difíciles, tiene sobre todo la suela steel, que como sabéis es de 510, una marca de Adidas, con quien compartimos tecnologías. Esa suela steel, igual que en la solo, pues te permite hacer pequeños ascensos en las aproximaciones a ciertas vías, a ciertas paredes, digamos que sería ideal para un mididoso, donde tienes una aproximación no muy larga, pero muy escarpada entre rocas y luego para bajar, por unas pedreras importantes pronunciadas, pues tienes la robustez de una bota que te va a sujetar muy bien el tobillo. Tiene también mucha protección de goma en la puntera y también con Gore-Tex, por lo cual es una bota de media montaña aproximación para acercarte a ciertas vías de escalada que está muy bien, que está muy bien, no solamente por toda la tecnología, lo bien acabado que está el producto, sino por el precio que tiene. Es una bota de 150 euros que está muy bien.